Es un huracán profesional que viene y va buscando acción Vendiendo un solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural, en ella es natural En tiempo de relax, empolva su nariz Eloís, Eloís Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel La fiebre y el placer que puedo hacer Se convirtió en sucio polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Sus pechos gomados y nitroglicerina Eloís, Eloís Tantas noches como te desee Dolor en tus caricias Tantas veces te maldeciré Y cuentos chinos Yo se he tapado en mi propia red Como una araña de cautividad Ya no podré escapar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!